¡Ay, ahora sí, concha, me cae que todo el mes no me puedes pedir ni un favor con eso que estoy haciendo por ti, ¿eh? ¡Ay, cómo! A ti también te gusta la lucha libre. Siempre que sale la tele, la ves. ¡Ay, concha, por favor! ¿Tú crees que me va a gustar a mí la lucha libre si esto es para puro albañil de gato? Señor, no le voy a permitir disfrutar de así a la lucha libre. ¡Ay, aparte de albañil metiche! ¿Cómo valoran los tiempos aquellos en que los nacos asumían su papel y se quedaban callados cuando uno los insultaba? Yo no soy ningún nacco, señor. ¿Ah, no? ¿Pero qué tal de metiche, eh? No le voy a permitir, señor. ¡Sí, cállate! Ponte a ver la lucha que si no el espectáculo va a ser aquí abajo. ¡Ay, gordo! ¡Cómo me excita! ¡Qué haces tan valiente! Pero no vayas a pelearte. No, no importa. Pero me voy a echar un chumpe, entonces. ¡No, gordo! ¡Tranquila! ¡No seas autoritaria! ¡Ay! ¡Ay, gordo! Cuando yo voy al súper me he visto de cerillo. ¡Esto, Nancy! Eso es todo es corpioso. ¡Cállate, hija, perra! ¡Macho, indecente! Sí, pero a mí eso se me quita mañana. ¿Cómo no, ya? ¡Ay, gordo! ¡Ya no peleen! Mira, ya empezaron las luchas. ¡Las luchas ya empezaron con lo que me gustan! ¿Pues no que era de natos? ¡Ay, cállate, vaca, metiche! Que ahorita mismo te vas a mirar y te pego unas patadas en las ubres, ¿eh? ¿Eso lo quiero ver? ¡Ajá! ¡Sí, sí! Ahorita aquí anda el humor, tranquila. Gordo, el del lado derecho es el rudo. ¡Ah, le voy a los rudos! Y el del izquierdo es técnico. ¡Malditos técnicos! ¡Son muy buenos! ¡Buenísimos! ¡Le voy a los técnicos! ¡Sí! ¡Ay, ¿sabes qué, concha? Me di un poco de hambre. Voy a ir a comprar algo. ¡Ay, no, gordo! Mira, te traje unas tortas esquisitas de huevo con chorizo como a ti te gustan. ¿Huevo con chorizo? ¿Cómo eres gata? Esta es comida de albañil. ¡Ya trágate la torta, papá! ¡Cállate! ¡Ya, cállate! ¡Trágate la tubo, tortillera, mortaleante! ¡Órale, llévale! ¡¿Qué?! ¡Oye! 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 ¡A ververdulera! ¡Vamos a darnos para arriba, ¿o qué? ¡Órale! ¡Vas! ¡Adiclo Joderlo! ¡Usted no se puede subir aquí! ¡Cállate, baboso! ¡Oye! ¡Déjanos luchar! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Lo que pasa es que mira, la gorda verdulera andas diciendo que se ves bien marquita acá con las maillitas esas que traes, pues, Oscar! ¡Ah, vieja bendiga! ¡Órale! ¡Vamos Obriz! ¡Señora, señora! Se tiene que bajar del rim! ¡No! Yo te tengo que guamiar a ese mendigo duende porque te dijo cuerpo de perro parado. Ah, mendigo duende. Venga, vamos. Venga, vamos. Guerrero, entra tú. Esa vieja está bien dura. No, no, no. Me vuelve tú, duende. Mira, a mí me da asco esa gorda. Ya más bien yo voy contra el rey bucanero que se ve que ese güey sí se baña. ¿Qué se va a bañar? Aparte es bien cochino. Se orina en los calzones. ¿Qué? Se orina en los calzones. No, eso sí me da asco. Ya te oí, maldito duende. Déjate venir, Nielo Gandul. Ya. No, no. No, por favor. Te van a matar. Cállate, perra. ¿Entendiste? No puedo permitir que le peguen a una mujer. Nosotros sí. Ay, pero qué rico. Tranquilo, tranquilo. Solo sus esposas. ¿Qué? ¿Sus esposas? Solo lo puedo creer. El otro día estas dos chicas las vi en una fiesta atascándose con el místico. ¿En serio? Neta. Es más, te lo juro por mí nunca en mi vida he dicho nada más en serio. Vamos a volcarnos. Órale. Es más, ¿saben qué, chavos? Yo les ayudo. Eres una perdida. Tú también eres chavos. No, no. Te juro, mi amor, que yo... Váyate, muera, palenquera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es él? ¿Qué te pasa? Tranquila, si contigo no es el problema, es más, ven acá. Ay, qué rico, ven acá. Cuácalo, qué rico. Ay, qué rico, ven. ¡Sácalo! Cuácalo, qué rico. Ay, qué rico, ven acá. Sácalo, putonga. Sácalo. Está bien. Ok, 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 está bien. Me voy. Pero ni creen que voy a regresar a sus luchas gatas, ¿eh? Ay, ya me brindé. Ay. Cállate, perra, que te cállese, digo.